Hola, bienvenidos a un nuevo videotutorial de Lightroom. Hoy vamos a ver qué son los ajustes preestablecidos de Lightroom. Dentro del módulo de revelado de Lightroom tenemos una funcionalidad llamada ajustes preestablecidos que nos va a permitir aplicar con un solo clic efectos de revelado, es decir, conjuntos de herramientas con las que hemos trabajado podemos guardar esos ajustes y aplicarlos con un solo toque. Estos ajustes los vemos en el módulo de revelado, en el panel izquierdo, vemos que hay un bloque que se llama ajustes preestablecidos y en el que una vez que instalamos Lightroom nos vienen ya algunos ajustes preinstalados. Vamos viendo que tenemos una serie de carpetas en las que aparecen organizadas por funcionalidades o por acabados, tenemos por ejemplo ajustes preestablecidos de blanco y negro. Si vamos pasando el ratón por encima de los distintos ajustes que nos trae, vamos viendo que en el navegador nos va a presentar la imagen cómo quedará si yo hago clic, veré con un solo toque cómo puedo deshacerlo, doy control Z o comando Z en Mac y deshago. Entonces vamos a ver qué ajustes tenemos y cómo se utilizan. Tenemos en principio estos de blanco y negro, si seguimos desplegando vemos algunos de color, pero la mayoría de los que encontramos son de efectos digamos especiales, son acabados un poco más extremos, procesos cruzados, acabados digamos en los que se busca un efecto visual muy potente. Pero no siempre vamos a querer hacer uso de los ajustes preestablecidos para cosas tan digamos extremas o para ajustes tan fuertes. Dentro de los ajustes establecidos que nos trae Lightroom existen algunos que podemos utilizar de manera frecuente para fotos en las que no estamos precisamente buscando un acabado muy intenso. Por ejemplo lo tenemos dentro de la carpeta ajustes preestablecidos generales de Lightroom a cero, que lo que nos va a hacer es restaurar la imagen. Con un solo clic vamos a poder poner a cero. Si yo voy tocando esta imagen, vamos haciéndole cosas, a cero, me la devuelve al estado inicial. Es exactamente lo mismo que si pinchas en el botón restaurar que me encuentro aquí. Por otro lado, más cosas, curva de contraste medio, esto me aplica una curva de tono. Dentro de las curvas de tono hay un preset que ya tiene la curva de tono pero que puedo aplicar aquí con un solo toque. Y luego dos muy interesantes, enfoque de caras, enfoque panorámico, que nos van a permitir el hacer los ajustes de enfoque que se hacen en el panel de detalle para dos tipos de imágenes muy diferentes en las que buscamos efectos distintos en cuanto al enfoque. El enfoque de caras nos aplica una serie de parámetros y hay uno en el que quiero llamar la atención que es el de máscara. La máscara es un ajuste de enfoque que lo que hace es que me delimita la imagen y solo me va a enfocar en ciertas zonas. Si yo doy a la tecla Alt mientras toco a máscara, vamos a ver lo que es, es decir, las zonas que están en negro no van a recibir enfoque. Por lo tanto, en un retrato o en una imagen en la que tengo superficies lisas grandes, esta foto es un paisaje, bueno, podríamos decir que a lo mejor quiero que tanto el cielo como el agua no reciban enfoque para que no se produzcan artificios en esas zonas que me degraden la foto. Ese es el caso de una foto de un retrato en el que yo quiero que las zonas de piel no reciban enfoque para que no le añada textura. En cambio, en una foto de paisaje, que aquí lo llama panorámico, vemos que la máscara está a cero, es decir, en una foto de paisaje no voy a querer que se aplique este tipo de efectos. Bueno, digamos que estos son los ajustes que me trae la Airroom por defecto, pero además de estos yo voy a poder crear ajustes con los efectos que voy a poner a cero para que desaparezca el que le acabo de aplicar y, por ejemplo, si queremos efectos que podemos querer tener memorizados y que a lo mejor no nos viene, pues por ejemplo, los perfiles de cámara, la calibración. Si yo quiero tener un perfil de cámara de paisaje que voy a utilizar repetidas veces, pues puedo querer crear un ajuste, es decir, yo aplico el efecto en el módulo de revelador, en el panel de la derecha y dentro del bloque de ajustes preestablecidos, se lo doy al más, lo que voy a hacer es crear ese ajuste, entonces le digo calibración paisaje y le digo que ajustes quiero que sean los que compongan ese preset, ese ajuste preestablecido. Voy a decirle que deseleccione todo y lo único que quiero que aplique que es calibración de cámara. Busco calibración de cámara aquí. Tengo que dejar siempre la versión de proceso porque la versión de proceso si no me puede pasar a versiones anteriores, entonces una vez que lo tengo, lo creo y me lo ha añadido a una carpeta en la que por defecto cuando voy creando nuevos ajustes me los aplica. Ya tendría aquí un ajuste creado. De manera que con esto hemos visto cómo puedo, a partir de ajustes que puedo ir haciendo a una fotografía, el almacenarlos, el tenerlos disponibles para que en una próxima ocasión lo pueda utilizar. Bueno, pues con esto hemos visto cómo se crean nuestros ajustes y cómo podemos organizarlos, que es en estas carpetas. Además de las carpetas que nos crea el programa por defecto, que es las que veis aquí, podemos crear nuevas carpetas. Si yo hago botón derecho encima de cualquiera de los presets, puedo decir que cree carpeta y entonces puedo hacerme unos presets de paisaje. Si yo hago mucha fotografía de paisaje, me puede interesar tener una serie de presets que utilizo para eso. Entonces, bueno, pues lo coloco ahí y este preset en el que tenía pinchado se me va a quedar ahí dentro. Luego, puedo tener, si doy botón derecho, vamos a ver qué opciones me da el menú con respecto a los presets. Puedo crear nuevas carpetas, puedo hacer que este preset, cuando yo importe nuevas fotos, se aplique a las fotos. Es decir, que la ventana de importación tenga preseleccionado este preset. Para esto tenemos que tener muy claro qué ajustes queremos que vengan en la foto cuando descargo. Por lo tanto, debes pensarlo y tener claro qué quieres que haga. Puedo cambiar el nombre. Si yo he tocado, si le he añadido alguna cosa después de aplicarlo, puedo decir que lo actualice para que ajustes que he incorporado de otras herramientas se añaden a esto. Luego, por otro lado, si yo quiero compartir un ajuste que tengo creado por mí, pues le digo Mostrar en Finder y lo que va a hacer es que me va a abrir la carpeta en la que Lightroom almacena esto. Con esto yo puedo copiar el fichero y puedo enviárselo a alguien por correo o lo que sea. Más cosas. Vamos a eliminarlo y luego exportarlo o importarlo. Importar me va a servir para que si yo descargo presets, como por ejemplo estos que vemos aquí, pues yo pinchando podría traerme este preset. Le digo Importar y me va a añadir el preset a mi biblioteca de presets. Vamos a eliminarlo porque no queremos que lo tenga. Bueno, pues con esto hemos visto cómo es la base de utilización de los ajustes de revelado en Lightroom. Venga, muchas gracias.